Me habían preguntado por Hendrik Y este es el video que se ha viralizado Hendrik se ha vuelto un meme Por este video Vamos a ver el video de Hendrik A ver Y los ídolos de tu infancia Cristiano Bobby Shouton ¿Cuál es? Yo ya les había dicho Este muchacho se esfuerza mucho por ser el diferente Por ser el no sé Que quiere que lo comparen con Pelé Se viste all money Ya les he dicho que de all money no seas pendejo ¿Cómo vas a vestirte? Y no solo Hendrik Yo veo que en TikTok sale consejos para vestir all money ¿Cuál all money, huevón? Mi abuelo era albañil en Chosica Me voy a vestir all money No jodas, pego Me veo un all money y de verdad se caga de risa Va a decir que gracioso es mi chofer, no jodas All money Huevadas le enseñan a los coneros Lo peor es que le enseñan esa guasa a los coneros Y los coneros aprenden rápido El conero tiene que aceptar su identidad de conero No puede estar renegando de su pasado, de su existencia Naciste en coma, huevón Te acabas de mudar a un departamento Que pagas a las justas en Pueblo Libre Ya quieres ser all money Ay no, yo soy all money No jodas, pego Bueno, a Hendrik le pasa algo similar Que quiere ser este único y diferente Le preguntan Ídolo de tu infancia Bobby Charlton Y los ídolos de tu infancia Cristiano Bobby Charlton Bobby Charlton O sea, mira Te acepto si me dices Pelé Porque claro, Pelé no lo vio jugar nadie Pero él es brasileño Pelé es el máximo ícono del fútbol Aparte que hay un montón de videos de Pelé Metiendo goles Hay toda una historia futbolística detrás Pero Bobby Charlton No seas malo, Hendrik ¿Cómo así? Bobby Charlton Qué abusivo para decir Bobby Charlton A ver, Bobby Charlton es el máximo ídolo del United Y aparte es el mejor jugador en la historia de Inglaterra El único que pudo ganar un Mundial Y otra cosa que deberíamos decir de Bobby Charlton Es que Bobby Charlton es sobreviviente a la caída de un avión No sé si ustedes sabían Pero el Manchester United No recuerdo bien en qué año Me parece que fue en los 60 Creería que fue en los 60 En el 62 podría ser No recuerdo bien Pero el Manchester United tuvo un accidente 1958, gracias DVD El Manchester United tuvo un accidente trágico En el cual el avión tuvo un accidente Y murió casi todo el plantel Solo que lograron sobrevivir algunos jugadores Y entre ellos estaba Bobby Charlton O sea, literalmente la vida le tenía reservado Algo especial a Bobby Charlton Para que no se haya muerto en ese accidente ¿Cuáles son las probabilidades de vivir un accidente de avión Y sobrevivir para contarlo? Creo que es poquísimo Poquísima la probabilidad Y Bobby Charlton vivió para años después ser campeón del mundo con Inglaterra Camilo Córdoba dice como Reynoso No, no es comparable porque Reynoso no viajó en el Fokker Reynoso se salva del accidente porque él había quedado suspendido para ese partido Y por eso no viaja En caso de Charlton, él estuvo en el accidente Y sobrevive Lo siguiente que, bueno, a Andrew Long le han empezado a hacer muchos memes Pero una de las cosas que a mí particularmente me hace mucho ruido A mí lo de Bobby Charlton la verdad no me molesta De repente lo conoce a Bobby Charlton por el FIFA De repente también conoce la historia que yo de Bobby Charlton en el United Sobreviviendo al accidente y todo Por eso entendería que le puede tener una admiración, ¿no? O sea, lo puedo comprar Lo que me parece inaudito Lo que me parece inaudito Es que haya dicho esto Esto sí me parece una burrada Pero, o sea, para decirle muchachos ¿Qué estás diciendo, huevón? Hazard o Neymar Neymar o Jules Bellingham ¡No! 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 ¡No, huevón! ¿Cómo va a decir semejante burrada? Hermano, pero es que a este muchacho no le gusta el fútbol ¿Es brasileño en vano? ¿Es brasileño en vano? Te pregunto ¿Cómo va a decir? O sea, yo entiendo que acaba de firmar por el Real Madrid Pero no seas malo Hazard o Neymar Neymar o Jules Bellingham Bellingham No seas malo ¿Cómo vas a atreverte a decir que Jules Bellingham es más que Neymar? Encima, Neymar, tu compatriota Y solo porque juegas en el Real Madrid Decir que Bellingham es más No seas abusivo No hay O sea, lo malo de esta respuesta No es que él piense que Bellingham es mejor que Neymar Él puede pensar lo que quiera Lo malo de esta respuesta Es que todo el mundo se da cuenta De que lo dice para quedar bien con el Real Madrid Es una respuesta tan queda bien Que todo el mundo se da cuenta Bellingham existe hace un rato Que apareció en el Borussia Jugó en el Real Madrid una buena temporada Pero no puedes decir que Bellingham es mejor que Neymar Neymar es un jugador de época Bellingham recién está comenzando Y es evidente que lo dice porque claro Bellingham es su compañero de equipo Pero ni el propio Bellingham se molesta Si alguien dice que Neymar es mejor Estaba viendo que por acá En los comentarios Rafinha y Thiago Silva Se cagan de risa de lo que dice Hendrik Pero más allá de eso Hay como Mano pero Hendrik debe ser chistoso en el vestuario Pero es que huevón No puede ser ¿Cómo vas a entrar al vestuario de Brasil Después de haber dicho que Bellingham es más que Neymar No seas malo Hermano ¿Qué clase de brasileños son estos? Para mí brasileño era Romario Ronaldo El Gordo Roberto Carlos Kaká Rivaldo Ronaldinho Esos eran brasileños huevón La época de los 90 Con Romario y Edmundo Compitiendo para ver Quien hacía más goles Y quien se cachaba más Perdón Quien hacía más goles Entre Vasco y Flu Bebeto Bebeto huevón Haciendo eso porque nacía su chivolo De verdad De verdad que Adriano El emperador Adriano El emperador de la favela De la arruciña Mano el asesino Lucio O sea Esos eran brasileños hermano ¿Qué pasó con ese fútbol brasileño Que se perdió huevón? Mano Sócrates no luchó contra un adicto Era para esto No pues huevón Sócrates no fue zurdo para esto Pero yo Yo sinceramente Sinceramente Me termino Más que hablar de Hendrik Me termino convenciendo De que en el Real Madrid Hay como una política Muy marcada Para que Sus propios jugadores Declaren a favor de los jugadores Que están o pasaron por el Real Madrid ¿No? Creería que es eso Porque alguna vez No pero es que este huevón Se fue al extremo Alguna vez Alguna vez he visto jugadores Que le preguntaron ¿Quién mejor? Messi o Ronaldo Y dijeron Messi Hasta que firmaron por el Madrid Y empezaron a decir Ronaldo O sea Hay varios casos Vinicius Junior Ahora Hendrik ¿Me entiendes? O sea Creería que Que también va por ahí la cosa ¿No? Quizás Hendrik También declara condicionado Por el área de prensa Y de marketing Del Real Madrid Puede ser ¿No? Puede ser Ah no Pero lo de Bobby Charlton Es demasiado No no Ya lo de Bobby Charlton Es fantasma Pero ya Entonces ya no lo puedo defender Vamos a parar acá Vamos a parar acá Voy a ser como Ricardo Morán en Yo Soy Vamos a parar acá Porque claro Yo puedo bajar mi pepa Todo pero ¿Con qué derecho Se burla de Hendrik Un hincha de la U huevón? Por ejemplo Calqui Que hace rato Que es de la U Y hace rato Mandó un super chat Diciendo Después ¿Por qué me dicen racista? ¿Con qué derecho Te burlarías tú de Hendrik Si tu mayor ídolo es Lolo? Si hay algo en común Entre Hendrik y tú Es que Él lo vio jugar a Bobby Charlton Y tú no viste jugar a Lolo Me parece que un hincha de la U No tiene derecho a burlarse de Hendrik Por decir Bobby Charlton Y es más Creo que goles de Bobby Charlton Puedo encontrar en internet Lolo es un santo para la gente de la U Lolismo Un abrazo fanito Con cariño a la familia Le des mamadas Gracias Daniel León Y también un saludo para la familia Le des La concha de tu madre La concha de tu madre Huevón ¿Cómo no te has dado cuenta imbécil? No me di cuenta huevón Yo generalmente estas cosas Las veo venir huevón Porque encima Que el tipo arranca bien Me dice Un abrazo fanito Con cariño a la familia La familia Ledesma Magas Y yo Por un momento dije ¿Por qué la familia Ledesma Si este bon se ha pedido a León? ¿Y dónde está Dónde está el apellido León? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!